¡Masico, dale, asustalo, asustalo! Uno más, si se muere le echamos la culpa más duro Si toda culpa siempre se le echamos más duro ¡Ves mardito, dale! ¡Ves mardito, dale! Dale, dale, dale ¡Ay, uy! ¡Ahhh, ja, 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 ja! Si mardito, viste, yo te dije que no me lo asustaron Si mardito, marico, te va a llevar el diablo ¡Gracias!